El riesgo aumenta en lugares cerrados, lo mismo en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado realizar reuniones sociales, como en los lugares donde no está autorizado y se realizan igual. En ese sentido, también en el marco normativo, algo que se viene evaluando, es que las provincias que pasaron a DISPO a este distanciamiento social preventivo y obligatorio, con un aumento progresivo de actividades, con protocolos, controles y monitoreos, en el momento en el que pasaron a esta normativa de DISPO, con el aumento de la circulación de las personas, cuando ingresa alguna persona al territorio provincial con diagnóstico confirmado, la progresión de los casos es muy importante, el aumento que se ve en todo el país y sobre todo en las provincias que han pasado de ASPO a DISPO, es importante y es por eso que en esta nueva normativa, por estos 15 días, hasta el 16 de agosto, se van a suspender, a restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional, para que allí donde hay brote se puedan controlar y para que allí donde no hay brote, si hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo hasta que podamos realmente transmitir el mensaje de la importancia que tiene esta situación en relación a la responsabilidad individual. Gracias. 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 Gracias.